¿Qué es el comportamiento de la población colombiana en los últimos 200 años? Es un comportamiento que parece exponencial. La razón por la cual la población colombiana tiene un comportamiento exponencial a largo plazo es porque los colombianos somos mamíferos. Y los mamíferos nos comportamos con la mayoría de animales que se reproducen sexualmente, como las células. Entonces el crecimiento de una especie es generalmente de orden exponencial. Las funciones exponenciales se usan como el modelo básico para el crecimiento de poblaciones. Ocurre que en los últimos 30 años el comportamiento parece ser lineal. Pero a largo plazo el comportamiento tiene una curva que parece exponencial. Entonces vamos a escribir un modelo exponencial muy rudimentario para la población colombiana. Vamos a hacer un modelo. Les quiero mostrar cómo puede uno hacer un modelo matemático. Usando lo que tenemos nomás. Entonces un modelo. Esto no es el modelo que digamos que verá con modelo. Es un modelo muy malito. Y ahorita vamos a discutir qué tiene de malo. Eso es también muy importante. Pero vamos a hacer un modelo. Un modelo para la población colombiana. ¿Cuál es el mecanismo fundamental por el cual la población colombiana o cualquier otra población aumenta? ¿Cuál es el mecanismo fundamental? La reproducción. Uno, la reproducción. Y dos, la muerte. Esas son las cosas básicas. En Colombia hay muy poca inmigración. Hay muy poca migración. Básicamente lo que pasa es que hay reproducción y muerte. ¿Listo? Entonces esos son los dos procesos básicos que hay que parametrizar. La reproducción y la muerte. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo vamos a parametrizar eso? ¿Qué vamos a usar? Les voy a dar una idea. Vamos a usar únicamente los siguientes datos. Vamos a usar un número muy importante que se llama F. Que se llama la tasa de fertilidad total. La tasa de fertilidad total es el número de bebés promedio por mujer. ¿Sí? Es el número de bebés que en promedio tienen las mujeres colombianas. ¿Cuánto creen ustedes que es ese número? ¿Cuánto creen ustedes que es ese número? Les doy un dato. En 1970 era 6. Pregúntese cuántos hermanos tiene su abuelita. Ahí está. En este momento, la tasa de fertilidad total en Colombia es de 2.20... Aquí está. Es de 2.46. ¿Qué es lo que tengo acá? 2.46. 2.46 bebés por mujer. ¿Listo? Bueno. Eso lo vamos a usar así. Vamos a parametrizar el proceso de nacimiento. Y el proceso de la muerte lo vamos a parametrizar por un número. Un solo número que llame E. Que ya es la esperanza de vida. La esperanza de vida es cuánto vive en promedio la gente. ¿Sí? ¿Cuál es la esperanza de vida en Colombia? Para el 2014 eran 73 años. ¿Listo? Y lo otro que necesito es... La esperanza de vida está aumentando dramáticamente. A finales del siglo XIX, durante la guerra de los mil días, la esperanza de vida en Colombia era de 35 años. ¿Sí? Ahora es de 73. Bueno. Y lo otro que vamos a usar, lo otro que necesito es... P sub 0, que es la población actual. La población actual en Colombia son... 4.87 por 10 a la 7. ¿Listo? Miren el modelo que les voy a proponer. No es un modelo muy bueno, pero se los voy a escribir en palabras. Y el problema interesante es coger las palabras y las vamos a volver a una ecuación. ¿Listo? Entonces el modelo dice lo siguiente. Miren lo que propongo. Vamos a proponer un modelo muy simple. Un modelo de reemplazamiento. Voy a decir que cada E años... O sea, cada 73 años... Cada pareja de la población... Muere y es reemplazada por sus descendientes. ¿Por cuántos descendientes? F descendientes. ¿Sí? Los 2.46 colombianos. Chiquitos. Listo. Ese es mi modelo. Es un modelo que tiene muchos problemas. Pero básicamente estoy usando los dos fenómenos básicos. ¿Sí? Estoy... La gente vive... Estoy suponiendo que la gente vive exactamente todos 73 años. Y que cada 73 años esa gente se muere. Y lo que deja ahí son sus 2.46 hijos. Cada pareja. ¿Cierto? Cada pareja se muere. Deja 2.46 hijos. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a hacer una tabla. Eso hay que volver una fórmula. ¿Listo? Eso es lo que nos toca hacer ahora. Esa frase hay que volver una fórmula. ¿Cuál es la variable independiente? Año. Año, ¿cierto? Entonces vamos a hacer... T. El tiempo en años. El tiempo en años. Digamos que T igual a 0 sea el 2016. No. Esos datos son del 2014. T igual a 0 al 2014. Y P sea el número de colombianos. ¿Listo? Entonces vamos a coger esa frase azul y la vamos a volver una tabla primero. ¿Listo? 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 T y P. Entonces en T igual a 0, que es para... No, eso es 2016. Perdón. 2016. En T igual a 0, lo que tengo son P sub 0. No voy a poner todo el número. Es 4.8 por 10 a la 7. 48 millones de colombianos. Eso llama P sub 0. Esa es la población en T igual a 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dice mi modelo? Dice, cada E años, cada pareja de la población muere y es reemplazada por sus F descendientes. Entonces yo no sé qué pasa hasta E años. A los 73 años, ¿qué pasa? Esta gente, estos P sub 0, van a escuchar reggaetón, consiguen una pareja, se van para la casa, se reproducen y se mueren. ¿Cierto? Eso es lo que dice el modelo. ¿Cómo escribo yo eso? ¿P0? Primero que todo, ¿cuántas parejas hay? P0 medio, ¿cierto? Ese es el número de parejas. Esas parejas salen, me olvido de ellas, y entran los descendientes de esas parejas. ¿Cuáles son los descendientes? F por P0. F por P0 medio. Eso es todo. ¿Cierto que sí? Si hubieran únicamente dos colombianos, si ellos fueran los únicos dos colombianos en Colombia, a los 73 años, ¿cuántos quedarían? 2.46. ¿Cierto? Ustedes forman una pareja, que es esto, una pareja, y dejan 2.46 colombianos. Eso es todo. ¿Cierto que es un modelo muy simple? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo espero otros 73 años? O sea, si yo espero dos esperanzas de vida. Esta gente va a los bares, consigue pareja, se reproduce y muere. ¿Cierto? Entonces, a esta gente, esta gente, F por P0 medios, se multiplica por un medio, que me da el número de parejas, y esas parejas tienen un total de estos hijos. ¿Sí o qué? ¿Cierto? Miren que eso es P0 por F medios al cuadrado. ¿Qué pasa a la tercera vía media, a los 200 y tanto años? Esta gente, otra vez, esta gente, cojo P0 por F medios al cuadrado, se dividen en parejitas, y cada una de esas parejitas tiene esta cantidad de hijos, y se salen de la población. Entonces, ¿cuánto queda? Entonces, ¿cuánto queda? ¿P0 por F medios al cubo? ¿Está bien? Ya, o no, ya podemos hallar una fórmula. Entonces, ¿cuál será la fórmula? ¿Cuál será la fórmula de mi modelo? P0, como función del tiempo. P0, la población inicial, por F medios, elevado a la ¿cuánto? A la T sobre E. Muy bien. ¿Listo? Eso es un modelo matemático para la población colombiana. Bueno. ¿Ustedes creen que ese modelo es malo? Bueno. Pregunta importante. Aquí está la población real. Ese modelo es malo. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que es malo? ¿Por qué creen ustedes que esto es una pobre aproximación a la población real? ¿Cuál es el problema mayor? No, pero eso es verdad. Pero estamos usando valores promedios. Estamos suponiendo que todo el mundo tiene la cantidad promedio de hijos. Hay una gente que tiene más, una gente que tiene menos, pero estamos usando el valor promedio. Eso es cierto. Eso es verdad, pero no es el problema fundamental. Igual, toda la gente no vive 73 años. Por ejemplo, ¿cuáles variables? ¿Cuánto es un hombre que sabe al país? La inmigración en Colombia no es gran cosa. Eso se puede despreciar. Eso no es un problema fundamental. ¿Cuántos son hombres? Eso, en Colombia, el 52% son mujeres. Y nosotros estamos asumiendo que el 50% son mujeres. Entonces, no es un problema tan grande. ¿Qué hay alguien que se le ocurre? Este modelo tiene un problema gigante. ¿Qué hay un problema de los hijos? Que estamos suponiendo que la tasa de fertilidad es constante. Y habíamos visto que la tasa de fertilidad disminuye. Estoy suponiendo que la tasa de fertilidad ya se va a quedar como la que es. ¿Listo? Que es la actual. Eso no es un problema tan grande. Hay un problema muchísimo más grande. Por cada generación, nace como una generación. Ajá, o sea. O sea. Que por cada, digamos que por cada abuelito, ese es el problema gigante. Según este modelo, nadie conoce a sus papás. Porque según este modelo, los papás se mueren cuando los hijos nacen. Eso es horrible. ¿Cierto? Según esto, pero eso no es real. En Colombia, pueden vivir hasta cuatro generaciones al mismo tiempo. En Colombia hay gente que tiene bisabuelos. Tres generaciones es muy común. Que vivan los abuelos, los papás y los hijos. Según este modelo, nadie tiene ni abuelitos ni papás. ¿Sí? Listo. Muy bien. Ese es el problema fundamental. El problema fundamental es que yo aquí estoy tratando a los colombianos como si fueran bacterias. Que una bacteria es una, se desaparece y deja dos. ¿Cierto? En este caso estoy suponiendo que los colombianos son dos, se desaparecen y dejan 2.46. Eso no es cierto. Teniendo eso en cuenta, ya que sabemos por qué el modelo no es bueno, ustedes creen que el modelo subestima o subestima la realidad. La subestima. La debe subestimar mucho. ¿Sí o qué? La debe subestimar. Vamos a ver. Listo. Aquí tengo, aquí escribí, aquí está, una comparación de los datos que venían desde 1970 y el modelo. El modelo, mire lo que predice. Un crecimiento. Ese crecimiento, ojo, ese crecimiento es exponencial. Pero como todo buen crecimiento exponencial, al principio parece lineal. ¿Sí? Eso es muy, eso es, uno de los problemas con el procedimiento exponencial es que, si usted lo mira chiquitico, parece lineal. Este modelo es un modelo exponencial. El de la fórmula que les acabo de escribir. ¿Sí? Y miren que subestima. Porque es que la tendencia, la tendencia de esto, la tendencia de esto debería ser como así, ¿cierto? Y el modelo me está dando por acá abajo. ¿Cierto? Esta es la realidad. La realidad, uno espera que siga más o menos este patrón, y el modelo me está dando muy abajo. Entonces el modelo subestima. Subestima por mucho. ¿Listo? ¿Sí? La otra cosa muy importante es que parece lineal. Pero es porque toda función exponencial parece lineal. De hecho, vamos a calcular la base a esta función exponencial. ¿Listo? Vamos a calcular la base. Porque hay un hecho muy importante sobre la base. Miren lo siguiente. Voy a escribir esto así. Esto es lo mismo que P sub 0 por F medios a la 1 sobre E toda la T. ¿Sí o qué? Toda la T. ¿Sí? Entonces la base es esto. La base es F medios a la 1 sobre E. Que para nuestro caso, eso da... Eso da 1.079. ¿Sí? Entonces miren que la base es casi 1. Miren que la base es casi 1. Es muy cerquita a 1. ¿Sí? Pero aún así, la función crece. Yo quiero hacer una reflexión con ustedes en este momento. La población colombiana está creciendo, según este modelo muy sencillo, porque la base es mayor que 1. Esto es mayor que 1. Entonces hay crecimiento, ¿cierto? Pero hay algo que es inmediato de este modelo. ¿Qué pasaría si cada persona, cada pareja, tuviera exactamente dos hijos? ¿Qué pasaría si cada pareja? Exactamente. Eso es una verdad matemática irrefutable que a la gente le cuesta entender. Si cada pareja tuviera exactamente dos hijos, si esta tasa de fertilidad fuera dos, esto sería uno y la población nunca jamás volvió a crecer. Es así de sencillo. Nadie debe tener más de dos hijos. Por favor, no tenga más de dos hijos. Muchos de los problemas de Colombia, ahora te vamos a ver, vienen porque ya hay mucha gente. Si cada pareja, y dos hijos es suficiente, dos hijos es mucha gente. Si usted se va de este mundo y deja únicamente dos personas nuevas, la población mundial no vuelve a crecer. Es así de sencillo. Es así de elemental. ¿Qué pasa si cada mujer tiene menos de dos hijos? Decrece. Si cada mujer tiene menos de dos hijos, esta base es menor que uno. Y como en Italia o Japón, la población va a crecer. ¿Sí? Esto. Bueno, no tenga más de dos hijos. Gracias. Hagamos un cálculo interesante. Hagamos un cálculo interesante con este modelo. ¿Listo? Hoy yo les pregunto. El problema fundamental para cualquier político de Colombia. Si usted va a ser presidente de la nación, esta es la pregunta fundamental que usted se debe hacer. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo, cuánto tarda Colombia en aumentar su población en un millón de habitantes? ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para que haya un nuevo millón de colombianos? Según nuestro modelito, pues, que es muy malo. La respuesta que nos dé va a ser un tiempo. Y lo que es realidad es un tiempo mucho menor. Porque nuestro modelo subestima a la población. La población crece más rápido de lo que nosotros estamos pensando. ¿Listo? Pero con nuestro modelito respondamos a esta pregunta. Que es una pregunta fundamental. ¿Cuánto tiempo, en cuánto tiempo tendremos que esperar nosotros para que haya un nuevo millón de habitantes? Adivinen. ¿Cuánto? Un número. Usted es ingeniero. Aprenda a adivinar. Tiene que adivinar con carácter. Cinco años. Cinco años. Listo. Pero diga, cinco años. ¿Cuánto? Diez años. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tres qué? Años. ¿Cuánto? Dos años. Cinco años. Tres años. Vamos a ver. Yo quiero que ustedes se den cuenta de la discapacidad cognitiva que tenemos los seres humanos cuando vienen con lo que se refiere al crecimiento exponencial. ¿Listo? Somos malísimos para adivinar. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? ¿Qué es lo que me están preguntando? Me están preguntando por un tiempo. ¿Sí o qué? Quiero, o sea, vamos a escribir esta pregunta en símbolos. Quiero hallar T tal que qué. La población en el tiempo T sea igual a la población actual más 10 a la 6. ¿Sí o qué? Esa es la ecuación que hay que resolver. ¿Listo? Vamos a resolverla. Para eso tengo un modelo. Entonces, P de T es P sub cero por F medios a la T sobre E. Y yo quiero que eso sea igual a P sub cero más 10 a la 6. ¿Listo? Hay que despejar T. ¿Listo? Vamos. Vamos a resolverla la ecuación. Voy a ir por P sub cero. Entonces me queda que F medios a la T sobre E es igual a P sub cero más 10 a la 6 sobre P sub cero. Ahora, ¿qué hago? Saco logaritmo. En base, lo más fácil, F medios. Entonces, logaritmo en base F medios a la T sobre E debe ser igual al logaritmo en base F medios de P sub cero más 10 a la 6 sobre P sub cero. ¿Sí? Cuando le saco logaritmo en base F medios a F medios a la algo, para eso lo hice, me queda únicamente el exponente, ¿cierto? Entonces me queda que T sobre E es el logaritmo en base F medios de todo eso. P cero más 10 a la 6 sobre P cero. Y ahora sí, simplemente multiplico por E y hago T. Es E que multiplica al logaritmo en base F medios de P cero más 10 a la 6 sobre P cero. Listo. ¿Cuánto fue que había adivinado ustedes? La respuesta, si ustedes hacen eso con los datos que les di, es 7.15 años. Cada 7.15 años, cada 7.15 años, la Colombia, en este momento, tenemos que esperar 7.15 años para obtener un nuevo millón de habitantes. Listo. Pero les quiero mostrar un caso preocupante. En India, en India, las cosas son diferentes. En India, la esperanza de vida es menor. La esperanza de vida son como 66 años. La tasa de fertilidad es mayor. No mucho mayor, pero es mayor. La tasa de fertilidad es 2.47. Eso es un gran problema. ¿Sí? Por razones culturales, la gente todavía tiene muchos hijos. Pero el peor problema es que la población actual de la India, la población actual de la India es 1.291 millones. 1.291 millones, 700 algo. 780, 156. Esto. Si ustedes hacen el mismo cálculo que acabo de hacer yo acá, si calculan el tiempo para el millón nuevo, si calculan esto, logaritmo de f medios de p sub 0, más 10 a la 6, sobre p sub 0, les da, ¿cuánto franceses queda? ¿Cuánto franceses queda? Les da, punto 24. Punto 24 años. Punto 24 años. Que corresponden a, multiplique por 365, corresponde a más o menos 87 días. 87 días, o sea, 3 meses. Cada 3 meses. India tiene que construir hospitales, carreteras, escuelas, acueducto al carreterillado, para un nuevo millón de habitantes. ¿Sí? Y eso es nomás India. Ustedes pueden hacer el cálculo con el mundo. ¿Sí? Cada cuánto la población aumenta en un nuevo millón de habitantes. ¿Listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!